Con una eucaristía inició en el auditorio del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio la celebración de los 20 años de la Dirección de Protección y Servicios Especiales DIPRO en el país. Preservan el tema de la infancia y adolescencia, el tema de la policía ambiental, el tema de la protección a personas y el tema de la policía de turismo. Entonces, desde luego es una modalidad de servicio muy importante que no solo aporta al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, sino que también en estas diferentes actividades que mencioné, tiene participación y ya lleva por ende 20 años, 20 años de servicio al país. La Alcaldía de Barranca Bermeja exaltó la bandera de la DIPRO. La mañana de hoy resaltamos la labor de estos hombres y mujeres en su vigésimo aniversario de la DIPRO. Desde la Administración Municipal le otorgamos la medalla Orden al Mérito Yarguíes en la categoría Comendador Yuma. Sabemos de todo este trabajo que realizan desde la Administración, todo respeto para estos hombres y mujeres que día a día luchan por la seguridad de la comunidad de Barranca Bermeja. Por su parte, el Consejo Municipal entregó reconocimientos a los uniformados por la labor desempeñada en los grupos de infancia y adolescencia, protección a personas, el turismo y el medio ambiente. Es una exaltación, una resolución que emite el Consejo Municipal desde la mesa directiva para resaltar esa labor de estos hombres valientes que cuidan de cada uno de nosotros a nivel nacional. Hoy se le hace el reconocimiento por la protección, en fin, ellos están en el vigésimo aniversario y eso es lo que estamos hoy reconociéndoles en el día de hoy. 50 hombres y mujeres que forman parte de este grupo en la región llegaron al vigésimo aniversario de la DIPRO en compañía de sus familias.